En Malacatán se ha destacado uno de los centros de formación digital, Academia de Computación InformePC. Ya que es una de las primeras academias en ofrecer formación profesional digital a nivel regional, ya que cuenta con instructores capacitados en cada rama, como arquitectos, diseñadores con experiencia e ingenieros que imparten sus conocimientos para la capacitación de cada estudiante. La Academia InformePC ofrece las siguientes especialidades. Técnico en diseño gráfico, fotografía y publicidad, en donde el estudiante aprende a crear su propio diseño y retocar sus fotografías digitales. Además, aprende a crear sus propias animaciones. Técnico en edición de video y audio, Aquí el estudiante será capaz de elaborar ediciones profesionales para televisión y radio, con efectos profesionales, apta para aquellas personas que les gusta el medio de comunicación. Técnico en diseño de planos de construcción Este curso es para aquellas personas que quieren diseñar su propio plano a través de la computadora. Aquí el estudiante será capaz de levantar paredes en 3D y trabajar con medidas a escala. Todo para satisfacer a sus clientes y entregar un diseño como realmente es. Técnico programador, Un curso para las personas que les gusta realizar software para tiendas, supermercados y todo tipo de negocios que utiliza un programa de control. El estudiante será capaz de aprender a codificar en SQL y a utilizar de forma profesional Microsoft Access y Visual Base. Técnico analista y operador de computadoras. Aquí el estudiante será capaz de utilizar el paquete de programas de Microsoft Office, que incluye Word, Excel, Publisher, PowerPoint y Access. Además, podrá utilizar el navegador de Internet Explorer. Mecanografía computarizada. Este curso es para las personas que quieren volverse ágil en utilizar el teclado, ya que utilizamos técnicas y niveles desde cero. Todos estos cursos están avalados por el Ministerio de Educación. Es así como la Academia de Computación InforNet PC se convierte en una de las primeras en la región al ofrecer estas especialidades. InforNet PC Unibusical y la técnica Unibusical y la técnica